Hola, ¿qué tal? Buenas a todos. Como sabéis, mi nombre es Vicente Marín. Ya sabéis que soy abogado, experto en derecho de extranjería nacionalidad española y responsable de parainvidantes.info, director de parainvidantes.info. Hoy hablamos de la posibilidad de hacer un arraigo laboral cuando tienes, cuando dispones de una tarjeta roja porque se está tramitando tu solicitud de asilo, de protección internacional o de refugio. Muchas personas nos estoy preguntando esto, es decir, oye Vicente, ya llevo dos años en España con tarjeta roja, veo que en la normativa se establece esa figura del arraigo laboral con la posibilidad de pedir una residencia por circunstancias excepcionales de arraigo laboral cuando llevas dos años en España y estás trabajando. ¿Esto es posible en mi caso? Bien, la respuesta es no. El arraigo laboral es una figura muy específica, muy específica, que yo siempre lo explico de la misma forma. Es como un premio de darte la residencia legal cuando denuncias a tu empleador, cuando se reconoce que has estado trabajando, has estado viviendo en España de forma irregular y trabajando en una situación de explotación laboral porque no tenías contrato durante al menos seis meses. ¿Qué ocurre? Que la tarjeta roja, la tarjeta roja es una, vamos a decir, otorga un derecho de residencia, aunque sea provisional y de trabajo, de poder trabajar de forma provisional, o sea, cuando tienes una tarjeta roja normalmente puedes trabajar, claro, y ese trabajo además es de forma legal, es decir, tu empleador te tiene contratado de forma totalmente legal, ¿de acuerdo? Y estás cotizando la seguridad social, recibiendo un salario con toda tu cobertura que te da el Estado español. ¿Qué ocurre? Que si, claro, si estás trabajando de forma legal, ¿vale? De forma legal, no puedes denunciar a tu empleador cuando luego te han denegado, cuando te denegan el asilo, no puedes denunciar que estabas trabajando de forma irregular porque ese trabajo en ese momento era de forma legal. Por lo tanto, la figura natural que procede a usar después de que se ha denegado, se ha denegado el asilo, para que me entendáis, o cualquiera de las figuras de refugio, protección internacional, no es la del arraigo laboral, ¿vale? Normalmente nos iremos más bien al arraigo social, ¿vale? Arraigo social, pero claro, el arraigo social implica llevar en España tres años y ya sabéis que muchos de estos procedimientos de asilo, ¿vale? Están tardando menos de tres años, están siendo denegados rápidamente, rápidamente y muchos de ellos no llegan al plazo de tres años para que inmediatamente te deniegan el asilo, ¿vale? Poder hacer un arraigo social, ¿vale? O sea que en muchos casos el extranjero tendría que aguantar aquí un tiempo en situación irregular para abarajarse la posibilidad de presentar un arraigo social. Pero bueno, volviendo al inicio a lo que hablábamos al principio de este vídeo, el arraigo laboral no es la figura natural, no es la figura natural porque durante ese proceso que hemos tenido tarjeta roja, hemos trabajado, si lo hemos hecho, lo hemos hecho de forma legal y por lo tanto el arraigo laboral no sería, no sería, vamos a decir, la figura normal para hacer este cambio, ¿vale? Salvo que aún teniendo tarjeta, vamos a decir, roja, hubieras trabajado sin ser contratado, eso ya podría ser un poco más discutible, ¿vale? Que no es lo normal, lo normal es que tú tienes tarjeta roja si has contratado, ¿vale? Pero puede haber algún caso que hayas trabajado en B, vamos a decir, esto sería más discutible, yo particularmente pienso que no, ¿vale? Creo que el arraigo laboral está orientado más bien a eso, a la contratación de extranjeros sin papeles y la tarjeta roja te otorga una cierta situación de irregularidad, por lo tanto yo entiendo que no, pero vamos a decir, lo dejamos un poco en el aire. Por lo tanto, si tienes un asilo denegado, yo creo que iría más bien a ver si podemos hacerlo por arraigo social, si estamos ya en posibilidad de hacerlo por arraigo social, no laboral, porque el arraigo laboral es una figura muy muy específica con unos requisitos muy muy concretos que la mayoría de estos casos que me comentáis no se puede, no se puede hacer, ¿vale? Venga, un saludo.